Para crear una empresa de transporte exitosa, se requiere considerar varios factores clave. A continuación, te presento algunos de los más importantes. 1. Planificación y estrategia. Define el objetivo, misión y visión de tu empresa. Identifica el nicho de mercado, analiza a la competencia y establece metas claras. 2. Licencias y permisos. Obtén las licencias y permisos necesarios para operar en tu país o región. 3. Flota vehicular. Asegúrate de tener vehículos adecuados para el tipo de transporte que ofrecerás. 4. Personal capacitado. Contrata personal calificado y capacitado para manejar y mantener los vehículos. 5. Seguridad. Implementa medidas de seguridad para proteger a los pasajeros y mercancías. 6. Tecnología. Utiliza sistemas de gestión y rastreo para optimizar rutas y tiempos de entrega. 7. Marketing y publicidad. Desarrolla una estrategia de marketing efectiva para atraer clientes. 8. Servicio al cliente. Ofrece un servicio excepcional para fomentar la lealtad y recomendaciones. 9. Gestión financiera. Controla los costos, gestiona los recursos y asegúrate de tener un flujo de caja estable. 10. Innovación y adaptabilidad. Mantente actualizado con las tendencias y cambios en el mercado para seguir siendo competitivo. 11. Recuerda que cada empresa es única, así que es importante adaptar estos factores a tus necesidades específicas. 12. Unaciu cuentas. 15. Primero de desastres. 15. Sesimas y datasets donde se muñen fuerza a tus necesidades. 16. Mesmen, es posible en las tendencias de telahons instaladas,